Vamos a conocer una plataforma virtual que informa sobre los servicios básicos en el ámbito rural. Esta base de datos que ha sido recolectado a lo largo de varios años servirá para tomar decisiones importantes en materia de saneamiento. La plataforma virtual Datas brinda información actualizada sobre la situación de los servicios de agua y desagüe, una herramienta importante para el desarrollo y planificación en más de 100.000 centros poblados de nuestro país. Muy importante que ha sido recolectada a través de varios años con muchísima información, sobre todo del medio de saneamiento rural. Y va asociado también a un sistema informático que permite acceder a esta información para poder tomar decisiones de futuras intervenciones en el tema de saneamiento. Esta aplicación es la primera base de datos integrada que cuenta con mapas, gráficos y reportes sobre la calidad de estos servicios básicos. Estamos orientando las inversiones en agua y saneamiento para luchar conjuntamente contra la anemia y la denotación crónica infantil. En el medio rural, en algunas zonas como el departamento de Loreto estamos en 4%, en otras zonas estamos en 80 y tantos por ciento, pero hay una disparidad muy grande. Entonces el medio rural, por ser tan disperso, nos va a tomar un poco más de tiempo de tener atenderlo. Al trabajo realizado se sumó la cooperación suiza. Hemos apoyado en la creación de la plataforma Datas, que justamente sirve para una mejor toma de decisiones en el tema de agua y saneamiento rural. En el tema del agua, en el tema rural, pero también en el tema de las ciudades, en los últimos 20 años el Perú ha podido avanzar de manera considerable. La brecha para acceso al agua y desagüe se ha reducido en nuestro país, sin embargo aún sigue siendo alta, sobre todo en la zona rural, superaría el 30 por ciento.